Música Nos encontramos en el sector de Rinconada de Alcones en la comuna de Marchigüe donde hace pocos instantes el intendente de la región de Ojiins, Juan Ramón Godoy Muñoz y autoridades regionales entregaron contenedores de agua potable a 138 familias del sector que tienen graves problemas de recurso hídrico. Música Declarando emergencia pudimos entregarle estos bidones de 200, de 500 y de 1000 litros los cuales van a poder tener la posibilidad de almacenar a través de un paso diario de los camiones de Aljíes para que tengan acceso a este recurso hídrico. Esto es solamente la solución de la emergencia porque aquí hay un compromiso de la dirección de agua en que podamos hacer una conexión directa para que tengan acceso a agua potable en los próximos meses. Eso es parte de lo que estamos desarrollando acá en la comuna de Marchigüe y entregando a estas 138 familias que hoy van a tener la posibilidad de acumular el agua pero ya en los próximos meses tener una conexión directa a agua potable. Hoy día estamos entregando alrededor de 138 estanques de distinta capacidad a las familias afectadas por problemas de captación de agua acá en el sector de Marchigüe producto de una necesidad que ha sido evaluada técnicamente. Estamos hoy día procediendo a materializar esta entrega para que se enmarca dentro de una línea de gestión que tiene ONEMI para este tipo de necesidades de emergencia y urgencias que la comunidad plantea. El pozo que hay existente no es suficiente para poder entregar una cantidad de agua importante y suficiente para cada familia. Así que con estos 150 estantes que llegaron hoy día en este minuto se va a solucionar en parte. Lo otro, bueno, también hay un pozo que está existente pero falta conectarlo a la red. Ya se está haciendo la gestión a través de la Dirección Regional de Ola Hidráulica. Está en proceso de término del diseño para inmediatamente conseguir los recursos para hacer las conexiones correspondientes que durante el error de tres meses ya estaríamos en condiciones de solucionar gran parte del problema. Para mí de suma importancia esta entrega de estanques para ayudar a solucionar el problema en el gran déficit de agua que tenemos acá en el sector. En los sectores más altos acá del pueblo que vayan saliendo para el camino Pichilemo, sector norte, Mayermo, sector acá al lado de la Copa. Son alrededor de hartas familias que están en el problema que a media mañana ya quedan sin agua. Estos bidones, estos estanques de agua nos van a ayudar a resolver la urgencia. Yo quiero darle la gracia al Intendente Podoy, a la Presidenta de Achelet, a la Directora Regional de UNEMI por ayudar a que la calidad de vida no sea algo y quede sonando lejos, sino que se materialice en la vida de mis vecinos aquí en Marchivo. Si querés conocer la solución definitiva que entregará las autoridades a los vecinos de Rinconada de Halcones, no olvides visitarnos en www.delibertador.cl o en nuestras redes sociales donde nos encuentras como Intendencia de O'Higgins.